y designado por Andrés Manuel López Obrador como director de la Comisión Federal de Electricidad por el caso Camarena. Tim Golden, un periodista del New York Times, lo explicó en su artículo en 1995. Por eso le digo que es importante empezar a escarbar, porque mucho de este hilo ya está escrito, ya está señalado. Leo, en inglés y después lo traduzco al español, a ver si no me sale muy peñanietesco mi inglés. Legislación municipal destabilizó el gobierno de Salinas. Det was also noted, former officials said that in his previous job, Mr. Bartlett had helped United States intelligence agencies on matters ranging from the activities of leftist groups in Central America to the local operations of the Soviet and Cuban intelligence agencies. En otras palabras, exoficiales del gobierno de Estados Unidos, del Departamento de Justicia, en algún momento consideraron presentarle cargos formales a Manuel Barlet en conexión con el asesinato del exagente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Pero estos oficiales cuestionaron la evidencia, por la dudosa calidad de la evidencia, pero no por la evidencia en sí, sino porque eran grabaciones secretas, informantes confidenciales, estos informantes de las autoridades, y dos narcotraficantes. Otros señalaron que cualquier acción contra Barlet podría desestabilizar el gobierno de Salinas. Y también fue señalado por estos oficiales, estos exoficiales del Departamento de Justicia, que en su trabajo previo, Manuel Barlet había ayudado a las agencias de inteligencia de Estados Unidos contra izquierdistas en Centroamérica, contra grupos de izquierda en Centroamérica, y contra inteligencia rusa y cubana. Pues, ¿de qué personaje estamos hablando, cabrón? Y es un artículo del New York Times de 1995. Lo que no me queda claro, Vicente, es, ¿él ayuda al gobierno de Estados Unidos contra la inteligencia cubana? ¿Él ayuda al gobierno de Estados Unidos a intervenir Centroamérica, digamos, en el conflicto de Nicaragua, tan sonado con Reagan y etcétera? Hay que seguir indagando, hay que seguir escarbando todo. Porque si ese es el caso, o sea, si Estados Unidos dice, bueno, está bien, como nos echaste la mano, no te vamos a perseguir, pues qué jodido, esa es la palabra, qué jodido está, porque él dice ser la izquierda, ¿no? Y esa izquierda que supuestamente tendría, vamos, una aspiración hacia lo que es Cuba, por ejemplo, ¿no? Aspiración, eso son, vamos, aspiraciones, ideologías, por decirlo así, ¿no? Teorías de un gobierno al estilo Cuba. Hoy de izquierda, cuando ayudó a atacar a la izquierda en su momento. Así es, ¿no? Compañerismo, si lo quieres ver así. Y, pues, bueno, es un tipo que en realidad, qué barbaridad, ¿no? O sea, que estuvo con el PRI, que hizo, vamos, o sea, se le acusa de esto, se le acusa del otro, estando con el PRI, estando con la izquierda. Y yo nada más para cerrar este tema, Toño, quiero aclarar. Nosotros no somos un espacio para apapachar a Andrés Manuel López Obrador, ni al nuevo gobierno, ni tampoco para madrear al actual gobierno de Enrique Peña Nieto, porque nos la pasamos destapando chingaderas que han hecho. No, aquí somos un medio de periodistas, que intentamos informar nuestra verdad, dando nuestras opiniones, pero siendo imparciales y transparentes con la información. Aquí no nos vamos a convertir en youtubers o influencers o estos personajes que van a defender a capa y espada o a Andrés Manuel, o que van a golpear contra todos los pronósticos a Andrés Manuel, o que son chayoteros. Yo cuestiono espacios, y lo voy a decir con todas sus letras, ojalá que no se encabronen. Por ejemplo, este espacio que nos señalan mucho de los chapuceros o del chapucero, Toño, aquí no es que se intente tumbar a Manuel Barlet o a ningún personaje, sino destapar, denunciar. Y ya que Andrés Manuel tome las decisiones, y si es necesario decirle a Andrés Manuel, te equivocas, como lo he dicho con todas sus letras, y lo sostengo, se equivoca al decirle decente, honorable, buena persona a José Antonio Meade, tal vez Andrés Manuel se equivocó con Manuel Barlet. Pero creo que hacemos más beneficio desde una trinchera así, que andar solapando y tapando y buscándole pretextos a todo. O sea, por ejemplo, dice Nacho Rodríguez, la semana pasada quisieron tumbar a Barlet de la Comisión Federal de Electricidad, ahora quieren tumbar a Poncho Romo de la oficina de la presidencia. No te digo, pues, si es necesario destapar, a quien se tenga que destapar, que se destape. Y no hemos dicho nada absolutamente de Romo. No estoy diciendo que lo dirija en este comentario a nosotros. El que dijo de Romo fue Rofita, ¿eh? Pero, cabrón, o sea, a ver, también que entienda nuestra gente que no somos un espacio meramente de opinión. Ya quisiera yo que más sacaran estas notas, que empezaran a hacer su investigación. Esto en estricto sentido es un noticiario, un noticiario muy subjetivo, pero un noticiario imparcial, subjetivo. Esa es la realidad, ¿no? Y como somos un noticiario, pues, estamos intentando informarle a usted. Sí tenemos nuestros comentarios editoriales, pero en estricto sentido, esto es un espacio de noticias. No agarramos una camarita y nos pusimos ahí, nos vamos a un restaurante y nos ponemos a transmitir con una margarita en nuestra derecha. Eso no somos nosotros. Esto lo vemos con la mayor seriedad. Esto para nosotros es un trabajo y una vocación que hacemos con mucho gusto para ustedes. Búscame a Omar Silva, Toño. No seas malo este defensor de los migrantes en California, porque hay un tema que quiere abordar con nosotros. Pero antes, déjenme saludar a Juan Pérez.